La noticia conmovía la conciencia social de España estas navidades. Un hombre de 59 años será liberado tras vivir durante años en un palomar donde le habían encerrado al parecer sus hermanos según la nota policial. Bien, las crónicas decían que se trataba de una persona con problemas mentales que tenía una pensión de mil euros. Un equipo de informe semanal reconstruye esta historia de dos hermanas en Sevilla con testimonios de la policía y de la familia. Número 26 de la calle San José en la localidad sevillana de dos hermanas. La tarde del 17 de diciembre una patrulla de la Policía Nacional encuentra en el interior de un cuartucho infecto a un hombre desnudo, sucio y desnutrido tumbado sobre un colchón mugriento. Es la imagen de una historia aún en busca de explicación. Al ver las condiciones infrahumanas en las que esta persona se encontraba, los agentes de policía requieren la presencia de los servicios sanitarios y es trasladado por ellos a un hospital de la localidad. Se trata de un vecino de 59 años conocido como Carlitos Pasos Largos por su excéntrica forma de caminar. Carlos está diagnosticado como enfermo mental y percibe una pensión de unos mil euros por incapacidad. Hace tiempo que no se le ve por la calle. Pegábamos a unos en casa y les hablaba a los coches, pero no se metía con nadie. Llegaba a mi casa por el pan, le pagaba religiosamente y nada, buenísima, sin barda ninguna. La intervención policial se completa con la detención y puesta a disposición judicial de los dos hermanos Guillermo, de 75 años, y Águeda, de 61, como presuntos autores de tres delitos, de malos tratos en el ámbito familiar, otro contra la integridad moral y el de retención ilegal. Ambos han sido puestos en libertad con cargos mientras continúa la investigación. Guillermo, con sus propios problemas psicológicos y de adicción al alcohol, se lamenta en su mesera soledad de lo que asegura se trata un tremendo error. E insiste que Carlos nunca estuvo retenido contra su voluntad. Digo, mire, usted puede estar usted seguro, señor, que ahí nunca ha habido candado, ni yo he tenido a mi hermano en mi vida encerrado, ni nada de eso, en absolutamente nada. El hallazgo de Carlos se produce por casualidad cuando dos agentes acompañan hasta su domicilio al hermano mayor, que deambula ebrio. Una vez en el interior del domicilio, los policías observan una puerta con cadenas tipo pitón y con candados de seguridad muy estanca. Entonces, le preguntan al individuo qué ocurre, por qué tienen esa puerta tan cerrada y en ese momento les dice que ahí vive su hermano pequeño, que tiene problemas mentales y por seguridad lo mantienen aislado al otro lado de la vivienda. Carlos lo que tenía es que desaparecían largas temporadas. Se iba voluntariamente, se llevaba perdido por ahí cuatro meses, cinco meses, seis meses. Ellos saben que ahí no había candado ninguno, eso para empezar. Sabe que está sucio, eso lo ha dicho yo ya 80 veces a todo el mundo, ¿no? Es lo único. Que sabe que si no hay candado, si no lo saben, pues ahora se lo digo yo, que el carro nunca ha estado encerrado, pero nos han tendido a razones. La casa donde han convivido Guillermo y Carlos toda su vida era la de sus padres y antes de sus abuelos. Es una vivienda de planta, estructura y materiales viejos, en el casco antiguo de dos hermanas. Todas las habitaciones, salvo la del aseo y la de Carlos, tienen cadenas y candados en las desvencijadas puertas. Guillermo está obsesionado con que le entran a robar. Tenía todas las puertas abiertas, o casi todas, ¿eh? Menos la cocina, por más de la bombona de donde gana, ¿no? Lo demás lo tenía todo abierto y podía pasear por aquí, pues no es muy grande el patio, hay árboles, pero ni eso. Arriba, el cuartucho de Carlos, con restos de heces, orina y ceniza de tabaco por las paredes, solo disponía de un alambre con el que se cerraba por dentro, cuando no quería ser molestado. Ahora está sin puerta. Carlos, será por la enfermedad o lo que sea, pero era puerquísimo. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Sin que yo hubiera estado las 24 horas del día, bueno, las 24 horas del día limpiando, nunca hubiera estado eso limpio, porque claro, ella acababa de hacer sus cosas a la pared. Y cuando le llevaba la medicina por la mañana, resulta que se tomaba la medicina. Digo, Carlos, ¿está bien? ¿Quieres algo más? ¿Quieres salir? No, yo no salgo. ¿Está bien? Sí, y se ponía en el medio, así en el medio, y no me dejaba pasar casi. A ver, ¿qué hago yo? ¿Lo obligo a que salga? ¿Eh? En principio, las personas que pueden tener este tipo de problemas, que se pueden encerrar en su casa y que efectivamente no quieren someterse a ese tratamiento, van a ser fundamentalmente, fundamentalmente digo, personas que tienen el diagnóstico de psicosis y esquizofrenia, sin prejuicio de que pueda haber algunas otras patologías, como depresiones mayores o como algún trastorno obsesivo compulsivo, que por los rituales de este trastorno obsesivo compulsivo hacen que no puedan salir de casa, pero fundamentalmente son en personas que tienen el diagnóstico de psicosis y esquizofrenia. Guillermo cree que su hermano dejó de salir por un altercado con la policía municipal. Bueno, pues, se metía en los contenedores, pero vamos, se metía así, de cabeza, casi adentro de los contenedores, empezaba a sacar basura, y lo viergo estaba en el contenedor, el carro se asustó, no sé por qué, y salió corriendo el carro, y la policía pues lo detuvo. Dice, no, no, es que no está bueno, no está bueno de la cabeza. Y claro, como no había gestionado, lo dejó, pero el carro nomás, que por esas simplemente cosas, ya dejó de salir por completo. Es muy difícil hablar aquí de que voluntariamente uno se encierra y que quiere aislarse cuando tiene un problema mental que entre sus características está la de no tener conciencia de que tengo el problema mental. No sé si se me entiende, pero es que ese es el problema. Por tanto, la obligación de cualquier persona que tiene en su entorno, familiar o no familiar, alguien que no quiere tratarse, lo lógico, yo creo, y lo coherente es dirigirse a los servicios de zona correspondientes y posiblemente se tomarán medidas para hacer que esa persona pueda ir a un recurso para recibir la asistencia que necesite. Nadie sabe cuánto tiempo ha estado Carlos sin pisar la calle. Eso de 20 años, nada, habrá estado encerrado, pero ya te digo, si yo, ahora yo podría decir, muy bien, ha estado dos años menos, tres días, ha estado tres años menos, es mentira, porque no llevo la cuenta. El dato exacto no lo tenemos, lo único que sabemos es que hace 20 años que no era reconocido por un médico y los registros sanitarios no contaban desde el año 1996. Ya el tiempo que llevaba encerrado, pues no lo sabemos. En eso también se está centrando una línea de la investigación que se está llevando a cabo por parte de los agentes. Sin embargo, como enfermo, Carlos ha estado todo este tiempo recibiendo medicación específica recetada por un médico. Pues ha venido ya varios veces, me parece que son tres, y ha venido varios veces, lo ha recetado, lo vi, una vez lo vio y no tuvo que abajo siquiera, ni abajo siquiera. El médico que firmó esas recetas conocía el estado de salud y la situación familiar del paciente. ¿Por qué no figuran esos datos de visitas y recetas en los registros? ¿O por qué no se dio aviso de una posible situación de malos tratos? Son preguntas que quedan en el aire. Tanto los servicios sociales de la Junta como el Ayuntamiento de Dos Hermanas han declinado dar respuestas al respecto, amparándose en la Ley de Protección de Datos del Paciente. Serán las instituciones las que gestionen ahora la pensión de Carlos, que permanece ingresado en la unidad de salud mental del Hospital de Balme, a la espera de que se decida su futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!